¡Aquita mañana viene! Para ti, madre amada Y para todas las madres del mundo entero que están aquí Es especial, todas las que están sentadas en todo el mundo lugar Tú les has enseñado el día de hoy ¡Dale las palmas a la reina! Me quiero cantar una linda canción Alguien especial Es mi madre Es mi madre especial Es el que ella lleva Igual que la miente Se llama María Como lo hace María Báñate el silencio Con su lindo manto Y yo le protejo Así es mi madre Con sus oraciones Y sus peticiones Que envío al cielo Que nunca me abandone Que siempre Como lo ha sacado Nunca lo dejó Nunca lo dejó Siempre estuvo con él Aquí es precibiestra Así es la madre Y el mal que Dios los manda A nosotros los hijos Siempre está Aquí es precibiestra con nosotros Ant. Y el mal que Dios los manda Que siempre Swahili Y él Así es mi madre Con sus coraciones y sus bendiciones Me piden siempre voces Que nunca me adore Siempre es tu madre Madre mía Muchas gracias Por mi compara Mi amor Es tu amor Es tu amor Incomparable Es tu amor Es tu amor Es tu amor Incomparable Madre mía Le dan las manos a la mente del cielo